Hola amigos de YouTube, ¿cómo andan? Soy Endricop y es para mí un honor y un placer volver a tenerlos en mi canal. Bien amigos, como siempre les digo, muchas gracias por la buena onda, por los mensajes, una locura como está yendo todo. Solamente me queda decirles gracias y vayamos directo a la lista para ver qué nos espera. Bien, tengo acá Alex and Wander, Paco Vampiro, Festival de Ormue 2020. Ok, tema de ahora del señor Alex, que bueno, escuché su banda Teleradio Donoso, muy bueno realmente, me gustó, su voz también es muy buena. Pero bueno, también me dijeron, che, escuchá también la etapa solista, dale, ustedes pásenme el link de demás o déjenme la sugerencia. Y llegó, llegó para conocer la etapa del señor Alex y veamos qué nos espera con este link que me da con mi estresa. Ok, ok, veo que es un... a ver, a ver... El otro día... Esperá. La potente presentación de Alex en Ormue 2020, ok. Con un show que contó con sus más grandes éxitos y con un claro mensaje respecto a la situación que vive el país. El cantante nacional hizo cantar y bailar a todo el patahual, tanto con sus temas solistas como de Teleradio Donoso. Ok, bien, bien. O sea que veamos qué nos espera con esto. Y dan unas niñas en un auto, escuchando esta canción. Y un amigo en su camino, las paró, pistola en mano, por ir escuchando una canción. Así que ya saben, cuidadito con esta canción. Esta canción se la dedicó a ese amigo en el camino, se llama Paco Vampiro. Un país con olor a lacrimogena Ya van 30 años y no se va Llega siempre un enemigo Viene siempre en su camión Tiene cara de vampiro Yo le canto su canción Dice Paco Vampiro, Paco Vampiro Tiene sed de sangre Bajo vampiro Hasta tu mamá Te dice Conche tu madre Ya lo seas Traicionero Y aun te olvidas De que tú Que las vanas Se devuelven Si me diste Yo te doy Palas Sangre Cantor Sangre Un país con olor a lacrimogena Y el sabor amargo Que no se va Que siempre en la boca Y te hace recordar Que nos queda más batalla Y tenemos que pelear Porque manda a su amigo El que tiene su furgón Tiene cara de vampiro Le cantamos Su canción Dice Palso Vampiro Palso Vampiro Muy bueno, eh Muy bueno El concentrado Palso Vampiro Hasta tu mamá Te dice Conche tu madre Me encanta esa parte Ya seas Traicionero Y admite la verdad Que la sangre que derramas Son tu hijo Y tu mamá Y son tus palas Sangre Llanto Sangre Como piden paz Si siguen matando Como piden paz Si siguen reprimiendo Hay que ser muy carerraja Para pedir paz Si no hay justicia Muy bueno, eh Muy bueno Me encantó Muchas gracias Patagual Creo que termina ahí No sé si dirá Algunas palabras O... Bien Evidentemente Termina ahí la canción Muy buen tema Realmente No hay mucho Que explicarle Creo que él también Ya al principio Ya mencionó De qué trata la canción Veo que trata más De un policía Un Paco Asesinando A una persona También hace mención A lo que vemos Casi habitualmente En todo el mundo No solo en Chile No solo en Argentina No solo en Latinoamérica En todo el mundo Siempre podemos ver Y somos testigos De la represión Que sufre cada sociedad Pero bueno También hace mención A ello Está muy bueno el tema Sacando el contexto De lo lítico La voz de él Es muy buena realmente No sé si es porque Es algo de ahora Pero noto como la voz Como más madura Muy trabajada No quiero decir Que en teleradio O por lo menos La primera canción Que escuché Sonaba mal De hecho sonaba espectacular Pero como que lo veo Mucho mejor ahora No sé Se la ve excelente Tal vez porque es en vivo Y en vivo suena mejor Que la versión estudio Realmente no sé Estoy impresionado Con su voz Que ya sabía que me gustaba Porque me había gustado El primer video Pero wow Muy bueno El tema en sí A nivel sonoro También es excelente Y también es pegadiza Al Paco Vampiro Paco Vampiro Es genial realmente Pero bueno Nada más que decir Me encantó la canción Vayamos directo a la letra Para ver que otra opinión Le puedo sacar Y acá estamos amigos Veamos que nos espera Con Paco Vampiro Aunque creo que la letra Es muy 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 literal No sé si hay tanto Que analizar Junto a los dichos Que dijo Alex Al principio Antes de cantar Un país con olor Un país con olor A lacrimógena Ya van 30 años Y no se va Llega siempre un enemigo Viene siempre en su camión Tiene cara de vampiro Yo le canto su canción Paco Vampiro Paco Vampiro Tiene sed de sangre Paco Vampiro Hasta tu mamá te dice Conche tu madre Ya no seas traicionero No te olvides de quién soy Que las balas se devuelven Si me diste Yo te doy Bueno Muy claro Toda esa estrofa Muy claro Un país con olor A lacrimógena En mención a la represión Que hubo siempre Ya van 30 años El tiempo en sí Pero ya son más de 30 años En realidad De todo este Sufrimiento que hay hoy en día Tanto en Chile Como en todo el mundo Realmente Yo creo que esta canción Obviamente habla más de Chile Por supuesto Puede ser identificada globalmente Por supuesto que sí ¿Dónde no hay represión? Bala Sangre Canto Sangre Un país con olor A lacrimógena Y el sabor amargo Que no se va Queda siempre en la boca Y te hace recordar Que nos queda más batalla Y tenemos que pelear Porque mandan a su amigo El que viene en su furgón Tiene cara de vampiro Le cantamos su canción Paco vampiro Paco vampiro Tiene sed de sangre Paco vampiro Hasta tu mamá Te dice Conche tu madre Es excelente Esa frase realmente Ya no seas traicionero Y admite la verdad Que la sangre Que derramas Es tu hijo Y tu mamá Y son tus Balas Sangre Llanto Sangre Ah Veo que Si no me equivoco La versión estudio Es con Ana Tiu Porque acá dice Ana Tiu Y como pides paz Mientras torturas Como pides paz Mientras tu matas Y como pides paz Mientras matas Hay que ser muy carrerraja Para pedir paz Si no hay justicia Díganme si es así Por algo dice Ana Tiu Supongo que esta Debe ser la versión estudio Como debe decir Y demás Que esto también Lo dijo Alex cantando Bueno Ya Y al final de eso Es obvio La hipocresía misma De la justicia Por así decirlo Bueno si se le puede decir Justicia Yo por ejemplo Por mi parte No voy a generalizar Es decir Todos los pacos Todos los policías Son una mierda Definitivamente El principal error humano Es generalizar Todos los policías No Pero hay un sector De hijos de mil putas Que se abusan del poder Que se creen Con más derechos Que el otro Que se sienten No sé Por tener un uniforme Y decir Vos estás más abajo que yo Realmente sos un pelotudo Si pensás así Es así de simple Excelente Alex Realmente La canción más que clara Súper interesante A nivel sonoro También gusta mucho Es impresionante Tendría que Tendría que escucharla En versión estudio Pero esta versión en vivo Es espectacular Me gustó mucho El nivel vocal de él También No sé si es porque Lo estoy escuchando Ahora en vivo Pero su voz Realmente es Genial Una voz impresionante Unos graves Increíbles Bueno Y también A nivel intérprete Se puso un gorro Del uniformado Y me sorprendió La mano acá No sé a qué era Referencia en sí Pero Claramente Algún mensaje hay Si lo saben ustedes Díganmelo abajo Para ver qué tal Y bueno Nada Muy buen tema Me gustó mucho Me gustó mucho esto Creo que va a estar Bueno también Conocer su etapa Sonista Así que Siéntanse libre De dejarme más Canciones abajo Para tener ya Un set list De él Junto a la de Teleradio Donoso Si quieren Nada más que decir Amigos Lo dejo hasta acá Me gustó mucho La canción Súper disfrutable Espero que a ustedes Les haya gustado También Lo dejo hasta acá Recuerden suscribirse Darle like Comentenme Lo que quieran Y nos vemos En la próxima reacción Chao 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 Chao